Sí, sí, totalmente, comprendo. Es que el amor es... es muy malo, la verdad. Sí, ya es. Yo es porque he tenido muchas parejas. Pero nunca me lo han... Sí, ¿cuántas? ¿cuántas? Bueno, pues mira... Dos más cuatro, diecinueve... Espérate. Es que yo no llevo muy bien la cuenta. Dos más cinco... Diecinueve... Bueno, me... Habré tenido como cien novios, más o menos. Me dijiste cinco, amigo. ¡Guaya, cuántas novias has tenido! No, 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 no. Y he tenido cincuenta y cinco, solo. ¿Hora sí? Hola... Solo sí. ¿Todo bien? Pues yo no tenía ninguno. Bueno, es mucho, ¿eh? ¿Ninguno? No. Bueno, algún día vas a encontrar, ya verás. No, 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 no me haces falta. Sí. ¿Y tú qué es lo guapa que eres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te hace falta uno, 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 una hombre, una persona que te quiera? ¿Por qué tengo amigos? Ya me quieren. No, o sea, ¿puedo probarme? ¿Pero tú no sabes que he tenido un novio o una novia o una novia? No. No sé, como vea, igual tampoco es que se le... Pues entonces no puedes decir que no quieres si no has probado eso. Pero a ver, tú has tenido cincuenta y cinco, has dicho... Sí, te puedo dejar... No, 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 ¿qué tal? No, pero... Lo digo porque si has tenido cincuenta y cinco, eso quiere decir que has tenido cincuenta y cinco veces mal. Pero creo que eso me compuso mi voz en otro lado. O bien, porque yo les digo, me ha robado el bocadillo, ya no soy tu novio, pero luego al día siguiente vuelvo a jugar la pelota con ella Ya se me río en el juego